Yo colaboración a Yari, a Yari Vélez también ¿Pero algún proyecto que venga con alguien nuevo? Hay varios, amiga, hay varios, pero no te lo puedo contar porque ¿Has escuchado la frase que dice que el plato a la boca se cae la sopa? No quiero que se me caiga porque estoy muy emocionado con eso y quiero comerme esa cucharada de sopa, entonces